sanación para los recuerdos que duelen bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel rafael y te dice sanación para los recuerdos que duelen ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla gracias que la encontrarás justo abajo del vídeo amado mío los fragmentos del pasado han generado una profunda y dolorosa huella en tu corazón hay recuerdos que duelen con fuerza y que guardas en silencio son como hilos invisibles que te restan alegría y entusiasmo en tu día a día todavía resuena ese eco de tristeza y te asaltan cuando menos lo esperas toda esa carga es pesada es grande amado mío pero tu fuerza es más grande que esa carga hoy te acompaño a sanar esos recuerdos que duelen te ayudo a comprender tu dolor y a soltarlo porque el dolor de los recuerdos es algo que has experimentado por mucho tiempo es momento de tomar la enseñanza y mirar al presente liberándote de ese dolor sé que te han herido que tu alma está llena de cicatrices que te recuerda cuán doloroso fue el pasado en algunas ocasiones y aunque no todos los recuerdos del pasado son dolorosos también estás sufriendo por esos recuerdos felices que ya no van a volver así tu mente vuelve a tropezar una y otra vez con esas memorias que te van llenando de tristeza provocando emociones como la rabia la frustración e incluso el odio pero no tienes por qué seguir nadando en ese dolor de la mano de tus ángeles recibirás hoy sanación para todos esos recuerdos que duelen el rayo verde esmeralda de sanación te ilumina en este momento y obra sobre ti con toda su fuerza porque la sanación y la salud perfectas no son solamente la salud del cuerpo físico sino que también son la salud de tu cuerpo emocional de tu mente y de tu alma amado mío las huellas de esos recuerdos son tan profundas que han alterado la forma en la que ahora ves el mundo han alterado incluso la forma en que te ves a ti mismo porque tal vez hay días en los que te miras al espejo y solamente ves dolor pero eso es solamente una parte de la realidad hay muchas más cosas en ti y hoy te ayudaré a descubrirlas para sanar esos recuerdos que duelen los recuerdos dolorosos y las heridas que han dejado tras de sí te han hecho dudar de tu propio valor de tus capacidades y de tus fortalezas sé que el dolor sigue resonando dentro de ti pero hoy te ayudo a cambiar ese sonido por un sonido de armonía y de tranquilidad no estás solo en este viaje de sanación ya has enfrentado demasiadas sombras y acumulas demasiadas heridas es hora de que te dejes ayudar y permitas que los ángeles del rayo verde acudan en tu ayuda es momento de sanar y de reconciliarte con el pasado amado mío porque por mucho tiempo creíste que para superarlo lo único que podrías hacer es olvidar pero tu alma no olvida tu alma recuerda eso no lo puedes cambiar como tampoco puedes cambiar el pasado lo que sí que puedes cambiar es el modo en el que esos recuerdos te afecta y en todo lo que te dices a ti mismo acerca de esos recuerdos te ilumino para que encuentres el camino de sanación de esos recuerdos te bendigo para que todo ese dolor se transforme en sabiduría amor y crecimiento sé que a veces te lamentas y que desearías no recordar nada desearías que las cosas del pasado no hubieran sucedido o simplemente se hubieran borrado de tu memoria pero la memoria y la capacidad de recordar es algo que forma parte de tu naturaleza la capacidad de recordar no es solamente una cualidad humana sino también una capacidad divina y espiritual porque tu alma también alberga recuerdos tu ser alberga recuerdos y esos recuerdos son los que de algún modo dan forma a lo que eres hoy amado mío a lo que estás haciendo en estos momentos perder los recuerdos no serviría de nada porque entonces olvidarías también quién eres por lo tanto ahora lo importante es sanar para que esos recuerdos te construyan en lugar de destruirte quizás piensas que es imposible que un recuerdo doloroso pueda hacer algo bueno por ti pero sí que puede puede hacerte darte cuenta de cuán fuerte eres y de cuánta sabiduría tienes un recuerdo doloroso puede ayudarte a evitar un nuevo sufrimiento en el momento presente dentro de ti hay fragmentos de todos esos recuerdos que se niegan a sanar por sí mismos se niegan a desaparecer y es que necesitan de tu ayuda para sanar los recuerdos dolorosos necesitan de tu amor y tu comprensión para sanar porque en definitiva son como una herida de tu alma son una parte de ti de la que te tienes que ocupar y es que el proceso de sanación es un proceso a través del cual reconoces aquello que no te hace bien esos recuerdos son una expresión de tu naturaleza son una parte de tu existencia y tal vez son una parte que no te resulte agradable pero mientras no los aceptes no sanarán para cerrar esos ciclos debes recorrerlos debes llegar a su fin esos recuerdos son como una mochila invisible no se puede ver pero se nota amado mío te pesa y te cansa a veces estos recuerdos llegan a tu mente en los momentos en los que más tranquilo estás cuando te creías que lo habías olvidado y que estabas en calma te vuelven a saltar de nuevo pero cuando tu pasado regresa a tu mente es porque debes solucionarlo debes panjar determinados asuntos hoy te invito a ver esos recuerdos como cicatrices de tus batallas están ahí pero no pudieron contigo a pesar de todo eso te sigues manteniendo en pie porque eres muy fuerte porque tu poder es inmenso amado mío si en estos momentos tu mente está llena de recuerdos dolorosos te invito a mirarlos desde otro punto de vista visualiza esos recuerdos como una esfera frente a ti una esfera que contiene imágenes de esos recuerdos ahora esos recuerdos comenzarán a expresarse y a explicar por qué duelen quizás comiences a recordar por qué eran tan dolorosos y has de ver esos recuerdos como lo que son en este momento son heridas heridas abiertas heridas que hay dentro de ti y que necesitas sanar en este momento tienes la oportunidad de sanar esas heridas con amor amado mío sigue visualizando esos recuerdos y ahora comienza a envolverlos en una luz de color verde te ayudo en este momento para envolver esos recuerdos con el rayo verde esmeralda de sanación esa luz envuelve ahora tus recuerdos dolorosos y comienza a obrar la sanación sobre ellos así comienzas a comprender que todo tenía un sentido que es normal que sintieras esa tristeza porque los recuerdos te han causado heridas pero gracias a tu poder de sanación y a la activación del rayo verde esmeralda comienzas a sanar esos recuerdos sigue visualizando como la luz verde hace brillar esos recuerdos y nota y como poco a poco de ese dolor comienza a surgir amor hacia ti compasión hacia ti mismo amado mío comienza a surgir compasión por ti por todo lo que tuviste que pasar por las cosas a la que te tuviste que enfrentar cuando no te sentías preparado para ello el rayo verde esmeralda se extiende ahora más allá de esos recuerdos más allá de esas esferas de luz y comienza a alcanzar todo tu ser el rayo verde obra sobre ti y te sana te restaura y te restablece todos los ángeles del rayo verde te asisten en este momento para obrar en ti la sanación así poco a poco esos recuerdos se van disolviendo y poco a poco comienzan a dejar de doler ahora los ves de manera diferente visualiza cómo esos recuerdos se transforman ahora en amor y cómo vuelven a ti todo ese dolor de algún modo ha cambiado la forma en la que ves las cosas y ahora que están sanando comenzarás a ver las cosas nuevamente de manera diferente porque el peso de esas huellas dolorosas te estaba impidiendo ser quien eres realmente amado mío estaba impidiendo conectar con tu ser y conectar con el amor hacia ti mismo aquello que has vivido permanece en ti pero no tiene por qué seguir permaneciendo en ti de manera dolorosa durante los próximos días esos recuerdos dolorosos irán sanando amado mío seguirán recuperándose cuando sientas que un recuerdo doloroso vuelva a tu mente puedes visualizarlo envolviéndose en el rayo verde y así poco a poco irá sanando todos esos recuerdos ten en cuenta que mucho de esos recuerdos se entrelazan entre sí y que a medida que sanan unos también van sanando otros porque la luz verde de sanación se va extendiendo sobre todos ellos tejiendo una red de sanación que alcanzan todos tus recuerdos permite que esos recuerdos sigan su camino y vayan al lugar al que les pertenece pero desde este momento has de comprometerte contigo mismo a construir desde el amor a tratarte con compasión y menos exigencia amado mío te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel rafael también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice te abrazo con fuerza para que no te rindas siente mi brazo como un acto de amor de compasión y de luz estaré contigo en todo momento ojalá pudieras verte como yo te veo pero eso es algo que debes aprender por ti mismo confío en ti y en tus capacidades mensaje del arcángel gabriel a veces cambiar de punto de vista es todo lo que necesitas si ves el mundo que te rodea como algo negativo estarás atrayendo cosas negativas a tu vida aprovecha tus capacidades para mejorar para ver las cosas desde otro punto de vista tienes mucho que lograr eres una criatura única y maravillosa mensaje del arcángel miguel dentro de ti hay unas cosas maravillosas que están por descubrir cambiar no es algo negativo forma parte del aprendizaje usa tu poder de atracción y manifestación tu mente atrae aquello que deseas si te enfocas en ello nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para la armonía familiar tengo una familia en la que reina la armonía y el amor nada malo ocurre en el seno de mi familia cada día me siento agradecido y bendecido por tener una familia tan milagrosa gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante nueve días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 4 4 4 4 mis ángeles y guías me instruyen cada día para seguir aprendiendo en el camino de la luz cuido mis pensamientos tóxicos que son todos aquellos pensamientos que no me hacen sentir bien cuando los detecto los cambio de manera inmediata por pensamientos positivos para nutrirme y llenarme de la gracia de dios bien voz alta yo soy guiado para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí el poder transformador del evangelio del día en nuestra vida cotidiana meditemos hoy juntos en el evangelio del día son momentos de inspiración y crecimiento el poder divino es inmenso y se compone de numerosos dones los dones del universo se replican y se repiten en todas sus creaciones por lo tanto en ti se encuentran los dones del universo mismo tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que todos los dones del universo están a tu disposición del mismo modo que a tu disposición están todos los ángeles y arcángeles porque tienen la misión de ayudarte y de protegerte afirma conmigo este decreto divino para hoy el ejército celestial me protege esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así levanten los ojos y miren a quien creó todo esto él saca su ejército estelar uno por uno y a cada uno lo llama por su nombre su poder es tan grande y su fuerza tan inmensa que no falta ni uno solo isaías capítulo 40 versículo 26 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es ponte en el lugar de los demás está siendo demasiado exigente con alguien de tu entorno se trata de una persona más joven que tú ten cuidado porque está siendo demasiado exigente y corres el riesgo de estresar demasiado a esa persona recuerda que tú pasaste por momentos similares dile a esa persona lo que a ti te habría gustado que te dicesen en su momento pero sobre todo presta apoyo y muestra respeto también te dice tu ángel que tu vida social va mejorando cada día tus relaciones sociales son más positivas y te estás rodeando de mejores personas confía en tu intuición siempre y no te dejes llevar solamente por las primeras impresiones escucha de manera activa a los demás cuando alguien se comunica contigo espera ser escuchado aprenderás mucho más escuchando que hablando tienes muchas personas cerca de ti de las que puedes aprender mucho si te das la oportunidad de prestarles un poco más de atención obtendrás información muy valiosa para ti también te dice tu ángel que tu creatividad y tu ingenio están muy desarrollados estos días estás pensando de manera diferente estás haciendo las cosas de manera diferente y por lo tanto vas a tener resultados diferentes no tengas miedo de pensar diferente a los demás si no te das la oportunidad de explorar nuevas ideas no encontrarás nuevas oportunidades deja de tener tanto miedo al cambio y comprende que dentro de los cambios también puedes encontrar mucha felicidad es esencial que prestes atención a tu cuerpo físico te dice tu ángel tienes que cuidar de tu cuerpo y de tu salud deja atrás los malos hábitos los ángeles te ayudarán a que puedas hacerlo tienes que hacer espacio en tu vida para hábitos más saludables no se trata de grandes esfuerzos puedes empezar poco a poco a cuidar un poco más de ti recuerda que cuando cuidas de ti le envías al universo un mensaje muy poderoso el mensaje de que mereces ser cuidado y valorado y por lo tanto el universo te responderá en consecuencia también te dice tu ángel que las cosas no siempre son como crees que son las cosas suceden y tú haces una interpretación de ellas escucha otras opiniones y queda abierto a nuevas posibilidades y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la planificación y la organización estas influencias te van a ayudar a planificarte y organizarte en todos los aspectos de tu vida es momento de sentar la cabeza y ver las cosas con perspectiva los signos de sagitario y capricornio se verán especialmente favorecidos por estas influencias y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia más allá del tiempo y del espacio mi conciencia es eterna más allá del tiempo y del espacio mi conciencia es eterna más allá del tiempo y del espacio mi conciencia es eterna dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel rafael te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel rafael y te dice y tú amado mío te tratarás con amor para sanar los recuerdos que duelen déjame un comentario también puedes dejarme un comentario con aquellos recuerdos que a ti te duelen ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes darle a like compartir suscribirte al canal si no te has suscrito y dejarme un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana y y y